Y el balón que llega el arquero del Fortín, la mueve con Ramírez Cluster, lo ve a García, juega con él y avanza por el sector derecho Vélez, enganchó por adentro García, sigue García, el centro que la cambia para el sector izquierdo, a Brucese, le quedaba ahora Leni Lovato, gol de Vélez, apareció el lateral Joaquín García, el centro de Lovato y aprovecha el Fortín para ponerse 1 a 0 sobre Arsenal, a los 47. Bueno, y hacía falta una cuota de inspiración para romper lo que venía siendo la monotonía del partido, fíjate que encima llega...